bienvenidos a nuestro canal del centro espírita hacia la perfección sean todos bienvenidos los invitamos a dar un me gusta a los vídeos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que subimos cada semana hola Giselle cómo estás buenas tardes muy feliz tarde para todos también para vos alejo una alegría estar nuevamente aquí reunidos para seguir abordando estos temas que son siempre actuales y necesarios dentro del hogar y para cada uno de nosotros el tema del día de hoy es el temor de los padres al fracaso dentro del eje temático de la sociedad y la familia así que bueno vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy con una oración los vamos a invitar a todos a que se relajen a que tomen una posición cómoda para hacer una oración todos juntos en estos momentos los invitamos a todos a que puedan acallar los pensamientos sosegar los sentimientos para sentir como nuestros corazones se entrelazan se elevan al unísono para entrar en sintonía con el mundo mayor con el padre celestial amoroso bondadoso a quien le pedimos para esta ocasión la asistencia del amado maestro jesús su inspiración su protección su consuelo para cada uno de nuestros corazones pedimos también que puedan acompañarnos los espíritus buenos y cada uno de nuestros espíritus guías para poder comprender mejor cada uno de estos temas iluminar nuestras almas al mismo tiempo que ampliar y despertar nuestras conciencias vamos a dar gracias por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de dios y de jesús que así sea que así sea bueno vamos a comenzar entonces este encuentro está esta tarde maravillosa donde todos los hermanos y hermanas nos reunimos aquí fraternalmente para compartir este espacio de espiritualidad de conocimiento y de aprendizaje deseamos que sea de su agrado y que todos podamos sacar un provecho en estas enseñanzas que nos acercan aquí la espiritualidad mayor y todo el conocimiento de la filosofía y la doctrina espírita bien vamos a ver entonces en el primer paso de este de este tramo de esta charla del día de hoy lo que nos menciona el espíritu de juana de ángeles mentora del medio andivaldo pereira franco que nos dice que una constelación familiar está compuesta por espíritus afines ya sea por las realizaciones nobles del amor o por los graves compromisos perturbadores a los que se vincularon en otras existencias y de todos modos esta unión puede organizarse con otros espíritus que se postulan al cariño como ensayo para ampliar los sentimientos afectivos en torno de la sociedad en general para organizar la sociedad universal vamos a comenzar reflexionando con una pregunta muy interesante que nos trae alan kardec se puede considerar a la paternidad como una misión siempre pensamos en la misión como algo que hacen los santos o aquellas personas muy elevadas pero algo como la paternidad la maternidad que están presentes en la vida de muchas personas podrá ser acaso una misión sin ninguna duda es una misión al mismo tiempo es un deber muy grande que compromete más de lo que el hombre cree su responsabilidad para el porvenir dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que estos lo orienten en el camino del bien además facilitó su tarea dándole al niño una organización frágil y delicada lo que hace sensible a todas las impresiones no obstante algunos padres se ocupan más de enderezar los árboles de su jardín para que den muchos y buenos frutos que de corregir el carácter de su hijo si éste sucumbe por su culpa ellos sufrirán la pena los padecimientos del niño en la vida futura también recaerán sobre los padres porque no han hecho lo que ellos de ellos dependía para su adelanto en el camino del bien y a los padres les cabe la importante y laboriosa tarea de prepararse a sí mismos para el sublime cometido gracias al cual se desarrollan en un incesante crecimiento los valores intelecto morales preparándolos para las inestimables conquistas de la paz y de la felicidad que anhelan están comprometidos antes del renacimiento a causa de los deberes impostergables los espíritus que conformarán el grupo familiar asumen responsabilidades frente a la futura descendencia al elaborar planes y proyectos que se deberán ejecutar cuando se encuentren en la organización carnal de modo de cumplir con la imposición evolutiva consultado los mapas de las responsabilidades personales los guías espirituales les presentan a aquellos que habrán de ser sus hijos con cuya convivencia desarrollarán los sentimientos de amor y propondrán las pautas para el proceso del crecimiento espiritual en el cual todos deberán alcanzar las metas que persiguen vamos ahora a abordar una pregunta que muchos padres seguramente se harán en esos momentos de la dulce espera o cuando están pensando en entrar en ese terreno de la paternidad o de la maternidad los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu del hijo después del nacimiento de éste ejercen una influencia muy grande como hemos dicho los espíritus deben cooperar en su progreso mutuo pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos mediante la educación para ellos es una tarea si fallan serán culpables y conocemos y sabemos de padres buenos y virtuosos que procrean hijos de una naturaleza perversa que generan problemáticas y dolores a la familia entonces nos preguntamos ¿por qué las buenas cualidades de los padres no siempre atraen por simpatía a un espíritu bueno para que anime a su hijo? y fíjense que los espíritus superiores le mencionan a Allan Kardec en el libro de los espíritus, en la pregunta 209 que un espíritu malo puede pedir padres buenos con la esperanza de que sus consejos lo guíen por un camino mejor y con frecuencia Dios se lo concede que bello ¿no? porque así nos damos cuenta de esa mano de Dios de que no nos está condenando a que estemos en el terreno del sufrimiento, de las penas sino que siempre está buscando el camino a la reparación el camino al encontrar posibilidades que nos saquen justamente de todos esos sufrimientos, de esos pesares y allí una vez más está una oportunidad ¿podrán los padres con sus pensamientos y plegarias atraer hacia el cuerpo de su hijo a un espíritu bueno antes que a un espíritu inferior? ¿será que los padres a través de la oración y de su deseo podrán elegir cuál será la evolución moral de ese hijo que vendrá a reencarnar en ese seno familiar? no, pero pueden mejorar al espíritu del hijo que han procreado y que les ha sido confiado ese es su deber los hijos malos son una prueba para los padres por lo tanto nosotros ahí vemos que preparados por anticipado esos futuros padres diseñan los programas de autoiluminación de responsabilidad frente a la vida que les permite ejercitar la paciencia y el amor para el éxito de la empresa y tomar conciencia de las altas responsabilidades que habrán de asumir reencarnados avanzan a veces por caminos diferentes hasta el momento del reencuentro cuando se identifican afectivamente vinculándose para llevar a cabo la unión conyugal indispensable para la organización de la familia no siempre, sin embargo, los planes cuidadosamente elaborados pueden desarrollarse conforme sería lo ideal dentro de la programación establecida y debido a la precipitación emocional y al desajuste psicológico como consecuencia del ímpetu y la inmadurez sexual que invariablemente se transforma en conflicto e insatisfacción en ese caso los arrebatos de la pasión consumen los mejores sentimientos empujando a la pareja hacia un futuro tedioso en relación o hacia la agresividad como fruto de la saturación y del despertar de nuevos apetitos veamos ahora lo que nos dice el libro de los espíritus la infancia tiene además otra utilidad los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse para mejorar la fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar entonces es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones tal es el deber que Dios ha confiado a los padres la misión sagrada por la que tendrán que responder la infancia tiene además otra utilidad los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse y para mejorar estas palabras que nos trae aquí justamente el libro de los espíritus nos hace tomar conciencia de que Dios nos facilita las cosas tanto a los que reencarnan como a aquellos padres que están recibiendo a este ser que viene del mundo espiritual para poder evolucionar a través de ese velo del olvido a través de esa alma sensible flexible durante cierto periodo en la infancia y es allí cuando es el momento de sembrar no debemos desperdiciar esos momentos cayendo en una rutina donde nuestra conciencia se duerme donde ponemos otras prioridades por encima de la educación de esa alma que vino y confió en esos padres para que puedan conducirla por eso es necesario que al momento de planificar la familia contemplemos también disponer del tiempo de los recursos emocionales psicológicos afectivos para poder propiciar para este ser el mejor entorno posible dentro de nuestros recursos para poder ayudarlo a evolucionar y no dejarlo a la deriva y de ese modo la infancia no solamente es útil necesaria e indispensable sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rige en el universo al principio cuando se preparaban para el placer para el disfrute de las alegrías de la vida en común todo era divertido y cordial pero con la llegada del hijito un natural cambio de conducta debe tomar el lugar de las aspiraciones vigentes porque a partir de entonces la responsabilidad para con él de la propia carne se vuelve primordial los cuidados que el recién nacido exige alteran completamente los hábitos mantenidos hasta entonces proponiendo nuevas conductas y actividades en las cuales la renuncia personal comienza a imponerse en beneficio del ser frágil y en desarrollo que espera apoyo y orientación de sus padres aquí es donde debemos demostrar en la práctica el compromiso asumido con ese ser que posiblemente ya haya sido planificado desde antes de la propia encarnación de los padres por eso debemos brindarle el tiempo necesario y la calidad de tiempo necesario porque no siempre hablamos de cantidad de horas sino también de la calidad de esas horas que pasamos con nuestros hijos y a partir de allí los placeres personales se convierten en deberes para con el hijito transformándose en una felicidad en la infinita satisfacción de cuidarlo y darle asistencia emocional y moral que necesita en la condición de avecillas sin plumas que requiere tiempo para comenzar su propio vuelo nosotros tenemos que comprender que nuestros hijos esos niños adorados que los llevamos en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma en algún momento tenemos que ser conscientes de que van a dejar el nido de que van a abandonar el hogar para formar su propio hogar porque ese es el camino al cual todos tenemos que transitar y todos debemos recorrer entonces tenemos que generar a través del vínculo del amor y no de la posesión de un amor que cautiva y que mantiene a ese hijo preso del amor de la madre y del padre tenemos que dar libertad a esos hijos y prepararlos para su futuro de la mejor manera dándoles las mejores enseñanzas que puedes llevar la rectitud moral lo que puede enseñar las enseñanzas de nuestro querido maestro Jesús con su evangelio para aprender a ser buenos cristianos nos preguntamos ahora si un niño se vuelve malo a pesar de los cuidados de sus padres ¿son estos responsables? no pero cuantos peores sean las disposiciones del niño más pesada resultará la tarea de los padres y mayor será su mérito si consiguen apartarlo del camino del mal y vamos a acercar aquí en este estudio del día de hoy un libro que es maravilloso un libro que nos trae mucha luz mucho conocimiento estas obras complementarias a las obras fundamentales de Allan Kardec vamos a traer aquí un libro psicografiado por nuestro querido chico Xavier y por el espíritu de Manuel en el libro El Consolador allí pregunta cuando los hijos son rebeldes e incorregibles impermeables a todos los procesos educativos ¿cómo deben proceder los padres? es excelente esta pregunta y vamos a ver lo que responde Manuel después de movilizar todos los procedimientos de amor y de energía en el trabajo de orientación educativa de los hijos es justo que los responsables de la institución familiar sin descontinuar la dedicación y el sacrificio esperen la manifestación de la providencia divina para el esclarecimiento de los hijos incorregibles comprendiendo que esa manifestación debe llegar a través de dolores y de pruebas acervas de modo que siembren con éxito el campo de la comprensión y del sentimiento también nos esclarece Emanuel a través de la psicografía de Chico Xavier con respecto al siguiente tema ¿cómo podrán los padres despertar en lo íntimo del hijo rebelde las nociones sagradas del deber y de las obligaciones para con Dios todopoderoso de quien somos hijos? y nos dice Emanuel después de agotar todos los recursos en bien de los hijos y después de la práctica sincera de todos los procesos amorosos y enérgicos por su formación espiritual sin éxito alguno es preciso que los padres estimen en esos hijos adultos que no les aprendieron la palabra ni la ejemplificación los hermanos indiferentes o endurecidos de su alma cómplices del pasado delictuoso que es necesario entregar a Dios de modo que sean naturalmente trabajados por los procesos tristes y violentos de la educación del mundo con esto nos quiere decir que hecha a conciencia y bien realizada con todos los esfuerzos y el amor necesario esa misión paternal maternal luego ya la providencia divina se encargará de reeducar esos espíritus a través de las experiencias de la vida y si son espíritus rebeldes seguramente se encontrarán con tristes y duras pruebas o expiaciones en su camino y es aquí que la razón por la cual en ciertas circunstancias de la vida se hace necesaria que los padres estén revestidos de suprema resignación reconociendo el sufrimiento que persigue a los hijos de la manifestación de una bondad superior cuyo buril oculto constituido por sufrimientos remodela y perfecciona con vistas al futuro espiritual y nos vamos a apoyar en este siguiente pensamiento que nos acercan aquí justamente que el dolor tiene posibilidades desconocidas para penetrar los espíritus donde la linfa del amor no consiguió brotar no obstante el servicio inestimable del afecto paternal humano y es aquí la razón por la cual en circunstancias de la vida tenemos justamente que hacer necesario que los padres estén revestidos de suprema resignación si un niño se convierte en un hombre de bien a pesar de la negligencia o los malos ejemplos de sus padres ¿obtienen estos algún beneficio? y la respuesta es muy corta Dios es justo entonces nos cabe interpretar de que si los padres nada han sembrado nada habrán de cosechar dado que ese espíritu ha transitado y ha vencido las dificultades por sí solo y ningún mérito en ese caso corresponde a los padres y Kardec pregunta cuando los padres tienen hijos que le causan pesares ¿son excusables por no haberlos prodigado la ternura que habrían tenido para con ellos en caso contrario? y los espíritus superiores responden que no porque es una carga que se le ha confiado y su misión consiste en esforzarse al máximo para reconducirlos al bien no obstante esos pesares suelen ser la consecuencia de una mala costumbre que les han dejado contraer desde la cuna y en ese caso cosechan lo que sembraron tenemos que tener muy bien claro que esos hijos que están allí a nuestro lado están copiando a cada instante hasta los más mínimos detalles los más mínimos gestos pero si nosotros nos dejamos guiar por todo este conocimiento que vamos adquiriendo también tenemos cuestiones espirituales a las cuales nosotros con nuestra voluntad manifestamos ocultamente y esos esas tendencias también las vamos a transmitir a nuestros hijos tenemos que ser muy cautos muy cautos tenemos que esforzarnos día a día para poder dar el ejemplo muchas veces vamos a fracasar pero tenemos que intentarlo tenemos que intentar esforzarnos ir transitando siempre el buen ejemplo el buen camino mostrar el buen camino porque si a nosotros nos tocó vivenciar un destino un destino nefasto lleno de complicaciones oscuro de tristezas y de dolor nosotros por amor no tenemos que desear lo mismo para nuestros hijos entonces el esfuerzo que tenemos que realizar es para que ellos puedan generar su propio camino pero desde el ejemplo del bien y del amor la conducta de los padres en su relación mejora de manera equivalente porque educar es ofrecer ejemplos dado que el educando copia con más facilidad las lecciones vivas que le son presentadas antes que las teorías con que es informado si los ejemplos en el hogar son fecundos en amor respeto paciencia los hijos se tornan afables dignos y gentiles a excepción de aquellos que son portadores de trastornos de conducta debido a la necesaria imposición expiatoria y la capacidad de repartir el amor cuando la descendencia se multiplica es otro deber del que los padres deberán tomar conciencia para evitar situaciones de conflictos por celos reales o no a través de atenciones especiales con relación a unos en detrimento de otros porque todos proceden de la misma cadena genética se sabe que muchos espíritus que renacen en el mismo hogar no siempre son acreedores del mismo afecto y no obstante esa es la oportunidad de unión y de reparación para armonizar los sentimientos en un mismo tono vibratorio de simpatía desdichadamente la falta de madurez psicológica de muchos adultos que se convierten en padres los conduce a comportamientos infantiles intentando mantener los mismos hábitos que tenían antes de tener hijos si consideramos los modernos modelos de tolerancia para con las conductas morales permisivas esos adultos lamentan no poder disfrutar de los engañosos placeres al ignorar las nuevas responsabilidades a fin de mantenerse distantes de los deberes nuevos que les corresponde atender piensan que convirtiéndose en proveedores de los recursos que mantienen en el hogar ya están demasiado sacrificados como para asumir nuevos compromisos y renuncias prosiguen en las actitudes irresponsables que tuvieron con anterioridad o transfieren sus frustraciones hacia los hijos ofreciéndoles bienestares inadecuados empujándolos a asumir compromisos livianos y frívolos vinculados más a los placeres sensoriales sin los correspondientes deberes para con el desarrollo de la inteligencia de la moral y de la salud mental vamos entonces a analizar que tenemos también muchas madres que transmiten a sus hijas aún pequeñas sus angustias y frustraciones convirtiéndolas en modelos infantiles que imitan a los adultos robándoles la infancia alejándolas de las benditas oportunidades de vivir en forma conveniente a la construcción de valores significativos anticipándoles el desarrollo de la sensualidad del erotismo de la falta de respeto por el cuerpo y por la vida que importante que es tener ese modelo de mujer que las niñas necesitan justamente poder captar ir asimilando a través de por ejemplo cuando la niña se acerca a la mamá y le dice mamá hoy quiero cocinar hoy quiero que juguemos a la peluquería quiero que me enseñes a cómo asearme a cómo ordenar mi ropita a cómo coser en fin tantas cuestiones que son los quehaceres de la casa y que están por esta situación de a veces de cuestiones de marcación de sexualidad o de estas estigmatizaciones que se están planteando y se desvirtúa cuestiones que son naturales del hogar porque yo supongo que no todas las personas o no todas las familias tienen la posibilidad de contratar a una persona que venga a hacer los quehaceres de la casa que empiecen a hacer ciertas cuestiones que hoy en día se consideran para el hombre como para la mujer no tenemos esas posibilidades entonces como esa niña que está allí en el hogar va a estar aprendiendo a por ejemplo hacer los quehaceres que tienen que ver con el uso doméstico entonces tenemos que aprender que no está mal que el niño aprenda desde pequeño a hacer sus tareas del colegio pero que también que aprenda a sear su habitación a barrer a limpiar a colaborar en el hogar esto es muy importante niño o niña porque la familia la conforman todos los integrantes y todos tienen que tener tareas asignadas allí está el deber de la mamá del papá de poder ir conduciéndolos por el buen camino en que siempre tienen que estar activos y colaborativos para el bien común que es la familia padres varones inescrupulosos inician a sus hijos en los vicios que les engalanan la personalidad desde temprana edad induciéndolos al tabaco al alcohol a la agresividad a la falta de respeto en el hogar y posteriormente en la sociedad muchos otros adornan a sus hijos como si fuesen objetos de exhibición y de esa forma se muestran a sí mismos a través de ellos al llamar la atención para una exhibición sin mayor preocupación con el carácter con la realización íntima es importante poder respetar a ese ser en cada etapa de la vida que va cumpliendo que va transitando presentándole las actividades propias de la edad permitiéndole en la edad que necesita jugar jugar en la edad donde ya está más maduro para dedicar más tiempo al estudio hacerlo así y también hacer un análisis de cuáles son nuestros hábitos y donde descubrimos que tenemos un mal hábito tratar de regenerarnos y sobre todo de no traspasarlo a ese ser que absorbe todo como una esponja es muy importante que nos cuidemos mucho de qué ejemplo estamos dando porque esa misión que es la paternidad que es la maternidad nos llama a cada uno de nosotros a regenerarnos inmediatamente asumir un compromiso más profundo con nosotros mismos porque estamos influenciando la vida de otros seres que confiaron en nosotros y los hijos son responsabilidades serias que no pueden ser descuidadas sin las correspondientes consecuencias entonces hasta el momento hemos analizado hemos visto que nosotros como padres tenemos responsabilidades y deberes y que no son tan solo las cuestiones materiales las cuestiones físicas sino que también tienen que ver las espirituales aquí vemos que ya estamos hablando de una familia donde aborda todos los ángulos y que nos permite a nosotros estar justamente construyendo con todos esos integrantes padres e hijos la posibilidad de un progreso en conjunto muchas veces la familia es la posibilidad del progreso colectivo de todos esos espíritus que reencarnan en un mismo hogar vamos a analizar ahora esta pregunta de Kardec que es un error que se suele cometer muy frecuentemente dentro de las familias así como veníamos analizando que muchas veces los padres desean realizarse a través de sus hijos cuando en realidad nos corresponde a cada uno de nosotros realizarnos a través de nuestras propias experiencias y de nuestra vivencia personal y aquí Kardec plantea que es evidente que de acuerdo con la especificidad de las aptitudes naturales del hombre Dios nos señala nuestra vocación en este mundo muchos de nuestros males no se deben a que no seguimos esa vocación fíjense que aquí el niño trae ya desde el mundo espiritual una planificación y dentro de esa planificación ese espíritu vendrá con ciertas aptitudes naturales despiertas porque tal vez muchas otras aptitudes que tiene ese espíritu se van a encontrar adormecidas en la presente encarnación entonces una tarea fundamental de los padres es descubrir cuáles son esas aptitudes naturales que trae el niño ayudarlo a que se desarrollen a potenciarlas a que ese niño esa niña puedan encontrarse consigo mismos para poder sentirse plenos realizados a través de la vocación que elijan pero esto no siempre sucede y veamos cuál es la respuesta del mundo espiritual nos dicen que es verdad además los padres son quienes por orgullo o avaricia suelen apartar a sus hijos del camino que les trazó la naturaleza con lo cual comprometen la felicidad de estos esos padres serán responsables de lo que hayan hecho entonces no tratemos de imponerle una vocación una profesión o que realicen determinada carrera determinada formación profesional es importante ayudarlos a ellos a descubrir cuál es su verdadera vocación y mientras no surja una conciencia doméstica fundamentada en el amor responsable y profundo sin la sensibilidad de la inmadurez psicológica de los individuos desequilibrados la familia sufrirá la atrofia de los valores morales cayendo en la anarquía y en la insensatez que caracteriza la sociedad contemporánea y por otro lado la madurez sexual estampórea como resultado de las provocaciones pornográficas y del erotismo que va en aumento conduce a los jóvenes a relaciones momentáneas desprovistas de significado a veces por curiosidad y en otros momentos por impulsos salvajes que empujan a los jóvenes aún adolescentes y totalmente sin preparación hacia la maternidad procreando sin conciencia para luego abandonar a los hijos a semejanza de algunos animales que se liberan de las crías con total insensibilidad esos huérfanos de padres vivos incluso cuando son amparados por sus abuelos amargados que en ellos se cobran la irresponsabilidad de los hijos se desarrollan se desarrollan casi siempre sin afecto relegados a planos secundarios considerados cargas indeseables que dificultarán la economía social con pesado tributo rebeldes con la situación en la que se encuentran se reúnen en bandas en tribus en grupos descuidos para aumentar los conflictos que estallan en las calles en las comunidades en el terrorismo en la criminalidad desordenada y otros son recolectados por los traficantes de drogas que los utilizan como distribuidores de ese sórdido vehículo de descomposición moral y son copartícipes de la muerte anticipada que se extiende por los antros escondidos o aparecen en los departamentos de lujo y de locura arrebatando las vidas el hogar es por lo tanto cuando se pervierte amenaza a la estructura de la sociedad y el hogar no obstante se sustenta en las bases vigorosas que son los padres por lo cuanto de ellos depende su edificación o su derrumbe el decálogo mosaico aborda el mandamiento en el cual la ley divina impone el amor y el respeto al padre y a la madre pero también pertenece al soberano código el mandato según el cual los padres deben esforzarse por merecer el respeto y el amor de sus hijos a través de su conducta en relación a los mismos y nuevamente trayendo las reflexiones del libro el consolador nos hacemos esta pregunta los padres espiritistas deben suministrar la educación doctrinaria a sus hijos o pueden dejar de hacerlo invocando las razones de que en materia de religión aprecian más la plena libertad de los hijos el periodo infantil en su primera fase es el más importante para todas las bases educativas y los padres espiritistas cristianos no pueden olvidar sus deberes de orientación a los hijos en las grandes revelaciones de la vida en ninguna hipótesis esa primera etapa de las luchas terrestres debe ser encarada con indiferencia y nos extiende que el pretexto de que el niño debe desenvolverse con la máxima noción de libertad puede dar oportunidad a graves peligros ya se dijo en el mundo que el pequeño libre es la semilla del delincuente y la propia reencarnación no constituye en sí misma una restricción considerable a la independencia absoluta del alma necesitada de la expiación y correctivo además de eso los padres espiritistas deben comprender que cualquier indiferencia en ese particular puede conducir al niño a los prejuicios religiosos de otros al apego a los convencionalismos y a la ausencia del amor a la verdad tenemos que tratar de acercar la doctrina espírita para el entendimiento y al adecuamiento al grado evolutivo que va teniendo el niño yo no puedo ir a hablarle de mediumnidad empezar a hablarle de ciertas cuestiones filosóficas que son profundas para un para una conciencia ya madura como es la de un adulto a un niño de 4 o 5 años o un niño de 10 años pero si podemos acercarle el evangelio de Jesús podemos acercarle las primeras verdades y fundamentos de la doctrina espírita que somos espíritus inmortales podemos enseñarles el amor al Dios único podemos enseñarle que la reencarnación es un hecho que cuando dejemos este cuerpo iremos a nuestra verdadera esencia que es la espiritual y que luego retornaremos a un nuevo cuerpo con un nuevo nombre y que nuestros seres queridos no desaparecieron los que dejaron el cuerpo físico sino que están en el mundo espiritual allí esperándonos al retorno tan ansiado y a ese reencuentro tan amado tantas cosas podemos enseñarles bonitas a nuestros niños pero con el entendimiento que tiene que estar acorde para que no genere complicaciones y que ese despertar del espíritu pueda darse con la mayor plenitud con la fortaleza de las nociones que nos da la doctrina espírita todo a su tiempo debe nutrirse el corazón infantil con la creencia con la bondad con la esperanza y con la fe en Dios actuar contrariamente a esas normas es abrir la puerta para el culpable del ayer la misma puerta ancha para los excesos de toda suerte que conducen al aniquilamiento y al crimen los padres espiritistas deben comprender esas características de sus obligaciones sagradas entendiendo que el hogar no se hizo para la contemplación egoísta de la especie pero si para santuario donde a veces se exige el sacrificio y la renuncia de una existencia entera ahora vamos a compartir con ustedes una historia muy emocionante muy bella es la fascinante historia del niño autista que hoy es un gran compositor demostrando a través de esta historia la fuerza reparadora reeducadora de ese amor incondicional que pueden brindar los padres como a través de ese amor se pueden abrir todas las oportunidades que necesitan las almas para regenerarse para evolucionar para poder encontrarse con nuevas oportunidades para continuar esa ascensión tanto en lo moral como en lo intelectual vamos a comenzar a compartir con ustedes esta bella historia vamos a conocer la historia de una familia de Japón a través del artículo publicado en la página web del centro de lateralidad y psicomotricidad Joel Girard de Barcelona España la historia de la familia Oe integrada por el escritor premio nobel que Zamburo su señora Yukari y uno de sus tres hijos Hikari Hikari Oe es un niño autista que hoy es un gran compositor gracias a la perseverancia de sus padres y de su profesora de música ellos supieron vislumbrar en él lo que parecía impensable ante las dificultades físicas que presentaba Hikari al nacer y aún en contra de las opiniones médicas sus padres decidieron que fuera operado de su hidrocefalia a pesar de los graves riesgos de la intervención para brindarle a su hijo la posibilidad de seguir viviendo juntos en 1962 Yukari y Tami la mujer del escritor japonés Kensaburo Oe se quedó embarazada del que iba a ser el primer hijo de la pareja el niño nació con hidrocefalia su única posibilidad de supervivencia pasaba por practicar una intervención que los propios médicos desaconsejaron ya que la operación implicaba seccionar una parte de su cerebro y lo que le causaría daños severos e irreversibles Kensaburo era de la misión de la misma opinión que los médicos y pero la madre no afirmó que prefería suicidarse antes de que perdera su hijo y fue entonces cuando el escritor vivió una experiencia que le hizo cambiar de opinión se fue a Hiroshima para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación y allí fue consciente de cómo estas personas eran capaces de superar el dolor y la adversidad para seguir viviendo luego operaron a Hikari y el niño sobrevivió a la intervención pero con graves secuelas permanentes epilepsia problemas importantes de visión y motricidad y autismo el niño no hablaba no se comunicaba de ninguna forma y apenas se movía era como una flor preciosa decían sus padres un día la madre se percató de que Hikari mostraba alguna respuesta cuando oía cantar a los pájaros así que le compraron un disco en el que se catalogaba el trino de unas 70 aves diferentes un tiempo después Hikari pronunció su primera palabra fue en un parque al oír el canto de un pájaro dijo el nombre del pájaro había memorizado e identificado todos los sonidos del disco sus padres se dieron cuenta de que también identificaba composiciones musicales así que buscaron una profesora de música para su hijo y aquí es donde aparece otra persona que también resulta ser clave en esta historia la profesora Tamura primero le enseñó melodías sencillas que él pudiera repetir con un dedo en el piano pero pronto se dio cuenta de que Hikari aprendía muy rápido por lo que decidió dejar de dar clase a sus otros alumnos para concentrarse en el trabajo que estaba haciendo con él Hikari aprendió solfeo y notación musical y a tocar el piano y empezó a componer sus propias piezas musicales sin duda esta historia es también una historia de dolor solo hay que leer las obras del padre ganó el premio nobel en 1994 en 1964 en el libro una cuestión personal que Zaburo escribió si quiero enfrentar mi responsabilidad solo tengo dos caminos o lo estrangulo con mis propias manos o lo acepto y lo crío lo sé desde el principio pero no he tenido el valor para aceptarlo no obstante también es una historia de amor y superación que ilustra perfectamente el hecho de que la mirada apreciativa de los otros tiene una capacidad transformadora inimaginable es capaz de extraer lo mejor de cada uno de nosotros todo nuestro potencial un bello ejemplo de como los desafíos que suceden al momento de ser padres pueden hacer florecer en este bendito rol las más maravillosas historias de amor y superación de las pruebas que nos tocan podemos hacer mención al discurso que dio en el año 1994 Kenzamburo al ganar el premio nobel en el que anunció que ya no escribiría más novelas que no hacía falta porque desde 1963 desde el regreso de aquel viaje a Hiroshima y de la operación a su hijo Kenzamburo había instalado a Hikari en el centro de su literatura había decidido darle una voz ya que su hijo no podía tenerla a partir de entonces el foco del escritor pasó a la paternidad y su vínculo con Hikari y así entonces luego de la operación de su hijo publicó el libro una cuestión personal en 1966 dinos cómo sobrevivir a nuestra locura otro libro de este padre ejemplar luego siguieron también libros como el grito silencioso y las aguas han invadido mi alma también la irrupción de la música y de la profesora Tamura en la vida de Hikari se puede adivinar en la obra de Kensamburo en las obras Despertad o Jóvenes de la Nueva Era o Una Familia Tranquila y Carta a los Años de Nostalgia pero casi no se le menciona en sus páginas es como si no tuviera lugar en la áspera escritura de Kensamburo Hikari es solo esa presencia constante en casa de los Oe es posible imaginar esos otros momentos en casa de los Oe esos que Zamburo no retrató en sus libros esos que hicieron posible que los Oe pudieran superar su experiencia me horroriza pensar lo que hubiese sido la vida de Hikari y la de su familia sin la música dice su padre mientras tanto en casa de los Oe todos los días se parecen en un rincón del living está Kensamburo escribiendo en otro rincón está Hikari frente al piano y en el jardín poblado de comedores de pájaros se ve a la señora Oe rellenando los cuencos con un sobrecito de semillas esta historia nos conmueve en lo más profundo del alma nos emociona nos llena de esperanza y nos damos cuenta de que somos esa gran familia universal que si ponemos ese granito de amor de unión entre varios espíritus podremos hacer este mundo un mundo mejor un mundo lleno de amor y de bondad para ti querido Hikari Oe todo nuestro amor desde aquí desde todos los trabajadores de aquí del Centro Espírita hacia la Perfección y seguramente todos los hermanos y hermanas que están compartiendo esta transmisión muy muy emocionados porque aquí vemos la muestra y el significado de este mensaje de amor que nos enseña Jesús de este mensaje que nos trae la doctrina espírita a través del consuelo y del acompañamiento a muchos a muchos espíritus que necesitan de nosotros entonces la verdad que nos hubiese encantado poder acompañar de fondo con la música de Hikari Oe pero lamentablemente por cuestiones técnicas de de Youtube que no permite por derechos de autor superponer en otros videos nos vimos imposibilitados de poder escuchar las obras maestras y magníficas de este hermano de Hikari Oe entonces en un momentito que tengan ustedes allí en la semana descubran estas bellas obras musicales de este espíritu que nos vino a regalar tan bellas melodías así que están todos invitados a poder escuchar la música de Hikari Oe Giselle te invitamos a que invites a todos los hermanos y hermanas a seguir continuando leyendo y estudiando los libros de consulta así es y los libros de consulta que hemos utilizado para el día de hoy fueron el libro de los espíritus el libro constelación familiar y también el libro el consolador vamos ahora sí a invitarlos nuevamente a todos a que podamos unirnos en una oración sentida profundamente en nuestros corazones para que podamos activar ese motor de amor que todos llevamos dentro ese amor que nos permitirá iluminar cada una de nuestras tareas especialmente cuando se trata de esta misión de ser padres madres pedimos entonces a lo alto que en esta ocasión puedan descender a través del amado maestro Jesús de María de Nazaret de ese espíritu de José el padre de Jesús todas las bendiciones sobre los padres de la tierra que llevan sobre sus espaldas esta importante misión de conducir a aquellos seres que se confiaron a ellos para poder reparar para poder espiar para poder atravesar pruebas y salir victoriosos porque confiaron en su guía amorosa en su dedicación en el sacrificio de sus preciadas horas para regalárselas a ellos a cada uno de sus hijos para que puedan contar con ese sostén con ese consuelo con esa guía tan necesaria para poder ir poco a poco reeducando los sentimientos las emociones los pensamientos para ir puliendo los hábitos para ser cada día seres mejores más regenerados y que puedan así en un futuro ellos también recibir a otros espíritus también necesitados de guía agradecemos así al mundo espiritual superior por estas bendiciones que tenemos la certeza han descendido sobre todos los padres y las madres de la tierra muchas bendiciones a todos ellos y vamos también a dar gracias por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús que así sea que así sea que lindo la verdad que estamos con mucha paz con mucha alegría y muy emocionados bueno son esas tardes esos días en que nos tocaron el corazón bueno vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita el libro de los espíritus el libro de los médiums el evangelio según el espiritismo el cielo y el infierno y la génesis todos ellos nos van a acercar mucho conocimiento y estamos todos invitados a poder conocer esta bella doctrina espírita compartimos la última frase de Allan Kardec de esta tarde puesto que el hombre es el depositario el administrador de los bienes que Dios ha puesto en sus manos se les pedirán rigurosas cuentas del empleo que les hayan dado en virtud de su libre albedrío vamos a invitarlos ahora a suscribirse a este canal de youtube para poder seguir divulgando todas las enseñanzas de la doctrina espírita de los espíritus superiores que con tanto amor nos acercan a cada uno de nosotros también los invitamos a dar un me gusta a este video si es que así lo consideran y por último los vamos a invitar a este jueves a las 19 horas de Argentina a Jesús en el hogar este espacio donde podemos analizar donde podemos aprender todas las enseñanzas de Jesús a la luz de la doctrina espírita un espacio que nos va a traer mucha luz y mucho amor a cada uno de nuestros hogares así que están toda la familia invitada a prepararse que son momentos muy pero muy bellos Cicel la verdad que hoy fue creo que un momento único y lo hemos vivenciado todos así que muchas gracias por este material del día de hoy y este estudio muchas gracias a Dios a Jesús a todos ustedes por participar y por compartir con nosotros estos momentos de fraternidad y de amor bueno nos reuniremos entonces en una próxima emisión mucha paz para todos buena semana ¿Qué es lo que nos va a traer?